Pasemos a un tema que nos llene un poquito más de esperanza, que nos conecte un poco más con la vida y que nos devuelva la fe en los seres humanos. Porque sin duda de esto que vamos a hablar hoy en Despiertos y Aliviaditos logrará esto, devolvernos la fe en lo que puede llegar a ser una presencia en el momento oportuno con las palabras precisas y con el acompañamiento adecuado. Vámonos con Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está Despiertos y Aliviaditos. Estamos en Despiertos y Aliviaditos, nuestro espacio para hablar de salud de una manera distinta, muy pedagógica, muy fresca, muy deliciosa, porque hay temas que es muy importante datearnos y enterarnos de lo que está sucediendo en muchos ámbitos. Hoy con una gran invitada, con nuestra querida amiga Irina Tirado. Lo voy a decir como lo leo, si me equivoco, no hay problema de eso se trata, porque es que yo de francés poquito. Dula, una experta en salud perinatal, experta en lactancia, mejor dicho, esta muchacha por esas manos ha pasado vida a cántaros y de eso vamos a hablar y en sintonía para conectar Irina y con los televidentes que ya han estado con nosotros, ya en varias secciones hemos hablado de parto respetuoso, de en qué consiste y eso por qué, hemos hablado de lactancia, pero hay un ser, hay una persona que también está en este proceso, que también está presente y de eso vamos a hablar y cómo no pues con nuestra querida Eli que vibra con estos temas desde el corazón. Yo digo que hablar precisamente de la Dula es hablar de algo que nos devuelve la fe en la humanidad y ya pues aquí nuestra invitada nos contará al respecto, es un placer para nosotros de verdad tenerte aquí, y admiramos profundamente tu hacer y especialmente el impacto que pueden tener en las familias, porque yo te digo una cosa Manu, una cosa es uno parir con Dula y otra cosa es... Una cosa muy Dula. Sin Dula. Una cosa muy Dula, parto sin Dula. Porque sin Dula es una cosa muy Dula. Sí, horrible. Muy Dula, pero con Dula, Ave María, eso Peldula. Peldula. Entonces nos encanta, nos encanta saludarte, bienvenida a Buenos Días Familia, qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación y me ha encantado ese juego de palabras que han hecho con la palabra Dula, estuvo magnífico. A ver, estamos haciendo los chistes. Lo teníamos preparado, lo teníamos preparado desde la mañana. Bueno, Irina, comienza contándonos así, Coquito, porque sé que hay muchas personas que no saben qué es eso, cómo así, de dónde salió, entre una partera, o qué es, o qué ocurrió. ¿Qué es una Dula? Bueno, ok, primero pensemos en lo que significa realmente el significado, ¿cierto? Dula es un vocablo de origen francés, precisamente, que en sus tiempos significaba esclava, ¿sí? Y era esa mujer que estaba a merced de la vida con esa otra mujer, acompañándola desde el punto de vista emocional, apoyo, ánimo, ¿sí? Contención física, contención emocional. Entonces, ese vocablo, pues, y esa palabra fue permeando y en nuestra actualidad, siquiera que logramos recuperarla, ¿cierto? Para volver a nuestros ancestros, para volver al origen, para volver a recuperar ese potencial femenino de parir y dar a luz, y dar vida. Entonces, esa palabra y ese oficio que tiene años y años en la humanidad, gracias a Dios pudimos recuperarlo y ya, pues, en Colombia y en Medellín tenemos muchas dulas. Así es, así es. Qué chévere. A mí me gusta como definir y dime qué tan acertada estoy o no a esto. Para mí, una dula es una mujer que acompaña a otra mujer en uno de los momentos más importantes, significativos y poderosos de nuestra vida, porque así lo viví, lo experimenté, era sentir esa compañía, ese soporte, ese acompañamiento. Por eso decía, el solo hecho de la presencia, de estar ahí, cambia completamente el panorama de un parto. Así es, tal cual. Tú lo has dicho y si tuviste esa vivencia y esa experiencia, puedes dar fe de ello. Decías ahora que una mujer, sí, los oficios, los roles en la historia de la humanidad han sido, digamos, como muy de mujeres o muy de hombres, pero no se sorprendan que también hay dulos hombres. Que lleguemos a los dulos. Manuel, sí. ¡Qué maravilla! ¡Oh, interesante! Sí, también hay, poquitos, pero los hay. Es como similar a la enfermería, ¿no? Exacto, ha ido muy grande. Siempre se relacionó con las mujeres, pero también hay enfermeros y muy buenos. Y también hay dulos y muy buenos. Súper. Irina, en ese escenario y en ese universo de lo que ya hemos hablado un poquito del parto respetuoso y de esos nuevos roles o de esas nuevas personas que acompañan detrás de la conciencia que debe ser cada vez más colectiva frente a la importancia de un parto respetuoso, pues bueno, ¿cuál es ese aporte? Y yo, mis preguntas siempre suenan así, muy detrás de los cabellos, pero la adula no es ese comité de aplausos y de ¡vamos, dale, hurra, 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 puja, dale! No, 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 es un asunto que tiene unas técnicas, que tiene unas metodologías, que tiene unas delicadezas y sobre todo una conexión con la materna a la que están acompañando. La adula no es un comité de aplausos ni de barra. Por supuesto que no. Allí detrás hay mucha ciencia, inclusive. Las adulas estamos de alguna manera recuperando esa práctica del nacimiento que de alguna manera hemos perdido, ¿sí? A través de la historia, a través de los tiempos, a través de los sistemas de salud también, porque tenemos que mencionarlos. Quisiéramos todas ir a parir al hospital, a la clínica, pero de una manera más amable, de una manera más acogedora, ¿sí? Porque definitivamente, y la ciencia nos lo ha dicho, necesitamos un ambiente propicio para dar a luz, ¿ok? Y la historia nos lo muestra, los animales mamíferos como nosotros nos lo muestran, ¿qué hace la perra, la gata, la yegua, la cebra? Buscan la cueva, buscan ese lugar que les va a permitir sentirse tranquilas, seguras, y en medio de la confianza y la seguridad, las hormonas del parto van a poder producirse en ese momento y efectivamente darse en las contracciones, la dilatación y por ende el nacimiento, ¿sí? Entonces, el ambiente en que el curso usa un trabajo de parto es supremamente importante. Entonces, ¿qué hacemos? Facilitar el nacimiento y obviamente detrás de eso, como tú lo decías, hay unas técnicas, hay unas cosas que a la luz de la evidencia científica hemos ido conociendo, hemos ido recuperando y hemos ido tratando de llevar a la práctica e invitando cada vez más a los sistemas de salud a que seamos más amigables con este proceso y este acompañamiento. Obviamente, del profesionalismo, desde el respeto, desde la empatía. Eso es muy importante. Exactamente. Eso es muy importante porque, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este programa, en esa recuperación que tú señalas de lo que toda la vida fue natural de una manera casi que espontánea, que la intermediación médica, sin demeritarla, por supuesto, y hay que reconocer el valor de la ciencia y de lo que hay allí en el conocimiento científico, pero toda la vida fue así y los niños nacían en la casa y había una señora que en la cuadra todo el mundo sabía que era la que tenía ese conocimiento que me paró una palabra hermosa, ancestral, es una de las palabras que más me gusta a mí el castellano, la palabra ancestral, porque hay ese riesgo, como de, ah, sí, esas son esas señoras que se ponen, no sé qué, de costado para el horizonte y invocan no sé qué cosa para que el parto sea lo más desabroso, igual duele por mucha duda que haya, pero hay un asunto hay que valorar y que reconocer, Irina. Y es la experiencia. Correcto. Sí, la experiencia de parto. No negamos que duele, sí duele, pero es muy distinto sentir dolor a padecer sufrimiento, estar sola, en medio del frío, sin mi pareja, sin alguien a quien agarrar calurosito, no esa barra fría de la camilla solamente, qué brazo y qué mano caliente tomar, o sea, en esa percepción y en esa sensación eso va a tener un efecto en las emociones de la mujer y por ende en las hormonas, por eso muchos partos y con mucha frecuencia cuando la mujer llega a la institución de salud se estresa tanto que se dice se pasma el parto. No, yo me pasmé, llegué solamente a cinco, llegué a siete, me pasmé, no avancé, entonces ahí es donde está la gran diferencia, entonces sí hay una gran diferencia entre parir acompañado y no parir acompañado. Y hay una cosa muy importante, incluso en lo que acabas de decir, digamos, yo en mis dos partos tuve el privilegio de tener a mi esposo a mi lado, pero el papel del esposo en este caso, aunque hay, también conozco casos de dulas que acompañan al esposo antes de, para prepararlo en todo lo que él va a poder llegar a hacer con esas cositas cuando estén ahí en su momento. Pero donde quería llegar es que a pesar de ser el esposo, para mí fue muy importante tener a mi esposo, pero también tener a la dula, porque no deja de ser el papá y no deja de ser el esposo que está viendo la transformación que está teniendo lugar en el ser que ama, que lo está viendo gemir del dolor, que la está viendo decir no puedo más, no puedo con esto, pónganme epidural, sáqueme en esto ya, y que en medio de ese amor muchas veces puede llegar a no saber cómo acompañar. Entonces, valoro demasiado precisamente y por eso les decía el rol que ustedes desempeñan porque es esa figura empática, pero que te ofrece esa confianza, que te ofrece esa seguridad y sobre todo como ese soporte emocional que para mí es algo tan importante y tan poderoso. Así es. efectivamente ayudamos y empoderamos a la mujer y a su pareja porque desafortunadamente hemos estado en una cultura tanto hombres como mujeres desempoderados del parto natural, vaginal y del nacimiento en general. Entonces, es ese empoderamiento hacia la maternidad y ese empoderamiento hacia la paternidad. Entonces, efectivamente las dulas no solamente trabajamos con mujeres trabajamos también con esos hombres. Es que en gestación estamos todos. Usted también está embarazada. Yo soy defensor de eso y yo también parí y yo también estuve en embarazo. Es correcto y el proceso de crianza pues es un excelente inicio del proceso de crianza y de concientización de ese papel y de ese rol materno y paterno para empezar a forjar desde ahí desde ese momento tan crucial y desde el inicio como digo yo el inicio del comienzo o el comienzo del inicio pero que sea maravilloso. ¡Qué frase! ¡Sí, señor! Si eso empieza bien va a continuar bien y va a terminar bien o sea que ahí estamos haciendo los pilares de la crianza también lo que hablábamos la crianza humanizada entonces es un buen inicio o un buen comienzo. Y es que una crianza humanizada tiene que partir de un parto humanizado o sea yo pienso que desde precisamente ese es el punto de partida. Apellidos que ojalá no existieran. Correcto hablábamos con el doctor Fernando Agudelo la semana pasada fue la semana pasada que también conocía a Irina y que son de ese mismo convicto Sí, sí, sí son de ese convicto y con él reflexionábamos mucho acerca de por qué tiene que tener un apellido cuando es algo natural o sea todos los partos deberían ser humanizados el parto es humanizado o sea la crianza debería ser humanizada pero nos ha tocado salir en defensa de y ahorita mencionabas una cosa ahí y sumamente importante creo que el papel de la dula una de las cosas más relevantes es ayudarnos a recuperar recuperar porque es que esto estaba es la naturaleza es mi ser mamífero solo que en tanta instrumentalización y reiteramos desde el buen deseo desde la total honestidad desde la el querer el bien de la buena voluntad muchas veces te terminan generando praxis no tan poderosa no tan adecuada pero es que el nacimiento va a marcar un hito importante en la vida de ese niño de esa niña de ese ser de esta persona y de esta familia entonces que bonito poder desde el momento en el que a mi me dan la bienvenida a este mundo gozar y disfrutar de ese ambiente propicio también exacto persona familia y vamos más allá sociedad comunidad humanidad cierto entonces desde ahí desde ese momento estamos de alguna manera forjando humanidad y eso es un concepto digamos un poco trascendente ay bueno tan romántico talegones pero es que resulta que la ciencia cuando estudió y comprendió la hormona oxitocina descubrimos que es que la oxitocina como hormona del amor es la que hace que incluso nosotros como seres humanos nos reconozcamos como tal y nos reconozcamos en el otro para efectivamente ser seres más tranquilos más de paz sin tanta contrariedad pensando siempre en el otro porque ese otro está hecho y está compuesto de lo mismo que yo estoy hecho y estoy compuesto entonces eso de alguna manera tener nacimientos amorosos en medio del acompañamiento nos permite proyectar una sociedad una comunidad y una humanidad más con más bienestar y con más paz así es ay no me encarretee interno ya voy no se me acose bueno nos da tiempo para esta pregunta que puede sonar obvia pero creo que la podemos perfilar y ponerla en la altura que merece Irina como es un parto o sea que es un parto si todos dirán ay pues si cuando el niño nace pero no en esta dinámica que es un parto desde ese pre desde ese momento y desde ese post como funciona en aras de lo que promovemos promueves y en lo que trabajas todo el tiempo y como decía al inicio por tu hermano ha pasado cualquier cantidad de vida que yo hasta me muero de envidia pues de eso porque el tema a mí también me moviliza me va a querer ser duro me pare muy duro no creo que tenga enclaña para eso pero que es un parto en esta sintonía de lo que venimos hablando bueno mira un parto es una experiencia mamífera muy fortalecedora si lo hablamos desde el punto de vista mental es como lo define Ivonne Olsa es un trance psicótico si, si, tal cual es un trance psicótico y al ser un trance psicótico tiene siembras en el cerebro de la mujer lo que ocurra en ese momento queda acá listo y tiene perjuicio o beneficio para toda la vida inmediato desde la sensación de baby blue o un poco menos inmediato depresión posparto y cuánto dura el posparto pues 19 años exactamente entonces eso desde el punto de vista mental cierto si lo describimos desde el punto de vista físico pues es una gran fuerza y apertura que realiza la pelvis para dar trance a ese cuerpo a ese nuevo cuerpo a ese nuevo ser humano que va a nacer y si lo hablamos desde el punto de vista emocional pues tiene todas las características porque están conjugadas todas las hormonas que definen nuestras emociones en ese momento biológico tan importante de la vida de la mujer entonces ahí es donde va el asunto de querer apoyar este momento ahí es donde va el asunto de querer hacerlo más llevadero más acompañado más humano y todas las adjetivos positivos que le queramos poner cierto entonces el parto tiene un trance en la vida de la mujer desde lo físico desde lo mental y desde lo emocional cubre todas las esferas y lo espiritual no lo podemos dejar de lado incluyendo o no religiosidad pero toca todos los aspectos de la vida de la mujer entonces como es un momento tan potente pues tenemos que hacer que sea positivo agradable gratificante y obviamente seguro responsable claro y beneficioso porque ahorita vamos a hablar de eso no confundir entonces que porque estoy pidiendo una dula que me acompañe entonces ya quiero parir en medio del bosque y la selva amazónica para estar en contacto con la pachamada que probablemente no va por ahí pero bueno vamos a hacer una pausa muy 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 cortita y regresamos porque quiero efectivamente Irina que nos ayudes a comprender el paso a paso de una dula porque sé que después específicamente de esta frase que acabas de decir que puedo dar fe de ello esto te marca para toda la vida tanto desde lo positivo y poderoso y que recuerdas y que te dan ganas de volver a parir como desde lo traumatizante que puede ser un parto violentado entonces quédense con nosotros y ya volvemos con más de Despiertos y Aliviaditos aquí en Buenos Días Familia continuamos aquí en Buenos Días Familia estamos desarrollando nuestra sección Despiertos y Aliviaditos en la que nos encanta poder acompañarnos de profesionales de la salud que desde diferentes ópticas nos permiten apuntarle a ese bienestar integral porque definitivamente hablar de salud es hablar de integralidad y está hoy con nosotros pues esta invitada que la estamos aprovechando y disfrutando al máximo y que acabas de decir algo que personalmente me parece una razón y una motivación muy poderosa para que busquemos y nos apropiemos de nuestro parto es que el parto es nuestro nos apropiemos de él para que de esta manera tengamos una experiencia memorable que nos acompañe por el resto de nuestra vida y acompañarse sin duda de una dula puede aportar muchísimo a eso entonces Cindy cuéntanos por favor el hacer así el minuto a minuto el minuto a minuto del hacer de una dula en el acompañamiento una familia gestante bueno realmente el hacer de la dula inicia desde mucho antes del parto cierto cuando una mamá por ejemplo me contacta me ha visto en redes o alguien le recomendó mira es que mi amiga estuvo contigo y salió feliz y todo estuvo muy bien entonces como hacemos y tal bueno yo le propongo unas sesiones educativas porque aquí hay que entender primero desmitificar muchas cosas que la mayoría de las mujeres no comprenden y que tienen culturalmente algunas ideas erradas con relación al nacimiento entonces hay que entrar a analizar a estudiar a mirar cómo es que se va a confortar la fisiología de esa mujer entonces eso lo hacemos en unas dos o tres clases prenatales que pueden ser presenciales o online y la visita en casa de la mamá que no puede faltar yo tengo que conocer su ambiente su lugar su cama su baño si vamos a colocar piscinita con agua caliente para que la mamá esté relajada en el trabajo parto entonces ahí hacemos una planeación de lo que es el trabajo de parto inicial en casa ¿listo? cuál va a ser la clínica el médico que la va a atender cuánto tiempo nos tardaríamos de su casa a la clínica entonces es toda una planeación de ese trabajo de parto inicial en casa y también hacemos lo que llamamos trabajo el plan de parto ¿sí? el plan de parto que ya lo habla con su médico cuáles son sus deseos sus necesidades sus expectativas sus temores sus miedos que esa es la palabra que más abunda a mí me llama una mujer y me dice no mira es que de verdad tengo mucho miedo estoy ansiosa tengo estrés además no tengo mucho tiempo ¿y cómo puedo hacerlo más efectivo? entonces bueno hay unas técnicas para hacer todo eso efectivamente se hacen las clases online se hacen presencial le hago su visita y estamos constantemente muy comunicadas ¿sí? si ella tuvo una cita médica cómo le fue cómo va todo cómo va el bebé si está en podálica si está en ya si ya ha descendido a la pelvis ¿sí? como todo en podálica que está en en el nalguitas me sonó hasta en la elíptica está podando por allá está en el nalguitas exacto bueno y entonces ya ahí bueno siempre estamos muy en contacto como baja acuérdate conseguir o comprar tal y tal cosita para tener ese día la piscina el agua caliente donde conectamos la manguera el papá obviamente que terminan siendo ingenieros la llave la cinta la cosa bueno y yo llevo obviamente mi maleta en mi maleta hay una cantidad de cositas muy simples que nos ayudan a hacer esa proporción del manejo del dolor me la imagino así a los Mary Poppins llega así con su sombrichita como Mary Poppins a atender exactamente entonces en esa maleta hay muchas cositas para ayudar a las mamás los aceiticos en general es el estímulo de los cinco órganos de los sentidos para ayudar a esa mujer a estar tranquila y que esa tranquilidad también viene de una persona que sabe lo que está pasando y que si ve que hay algún factor de riesgo pues entonces lo vamos a saber sortear vamos a ir a la clínica a tiempo o vamos a llamar al doctor o algo vamos a hacer normalmente hacemos control un poquito de los sonidos fetales del bebé del corazón y hacemos la toma de la presión arterial pues como yo soy profesional de la salud pues yo lo hago sin hacer tacto sin hacer ninguna otra intervención sino mantener esa mujer tranquila y dejando que la naturaleza obre y haga su trabajo wow ese es el que hacer ya luego cuando esa mujer está en trabajo de parto que ella va a saber cómo identificarlo me va a llamar porque eso hace parte de esas clases o sea en esas clases básicamente lo que ustedes hacen es eso es explicarnos cuáles son esas fases del parto cuáles son las señales los ejercicios de respiración y ahorita decías algo muy importante el manejo del dolor porque es que el dolor es una realidad está presente y como bien lo puntualizabas muy diferente es dolor a padecer sufrimiento y gran parte de la diferencia radica en eso entonces en esas clases es precisamente sobre eso que se versa así es entonces ya la mujer ahí queda informada una mujer informada tiene un alto grado de consciencia de lo que va a pasar en su cuerpo de lo que va a sentir y percibir y eso le va a permitir estar empoderada y al estar empoderada va a poder tomar lo que llamamos decisiones informadas así es doctor quiero esto necesito esto hasta donde podemos que podemos hacer como usted me puede ayudar a proporcionar etc y entonces termina siendo un trabajo en conjunto obviamente su doctor ella como mamá y paciente la pareja de la mamá obviamente y la dula o sea es bien rico cuando se sincroniza cuando todos estamos remando para el mismo lado queremos lo mismo o sea esa experiencia positiva de esa mujer y entonces pues logramos el objetivo familia feliz desde el inicio así es bueno ya esa mujer entra en trabajo aparte yo me voy a su casa allá en su casa estamos el tiempo que sea necesario contamos con tracciones repasamos que eso también es súper importante porque a veces las mujeres están muy solitas en esa fase cuando todavía no ha empezado el trabajo activo llegan a veces y sobre todo cuando están privíparas a la clínica súper temprano las devuelven pero están en esa angustia y transitar eso solitas es bien complicado en cambio en ese momento en el que empieza el trabajo de parto se llama Indira y allá llega a acompañarnos tal cual allá llego ya ella se tranquiliza súper Irina al rescate bien tranquilita y cuando sea el momento de que ya ese seguimiento ese paso a paso de cómo se van comportando las contracciones la respiración la mujer se va transformando esa leona va saliendo de adentro va conteniendo su dolor va trabajando por eso se llama trabajo de parto entonces de esa manera la cuestión avanza avanza bien muchas veces yo estoy con los doctores y nos vamos a la clínica cuando sea el momento ya de que estemos en trabajo de parto activo si esa mujer quiere un tratamiento del dolor farmacológico pues accede a la epidural y si no accede pues sigue con todas las herramientas de confort para el dolor que yo le proporciono y se da el nacimiento ¿sí? en medio de la tranquilidad en medio del deseo de esa mujer etcétera pues y obviamente como soy asesora en lactancia también inmediatamente bebé nace lo ponemos al pecho y hago algo que se llama calostroterapia que es extracción de calostro pesco esas gotitas con una jeringa sin aguja y entonces ahí tenemos más complementos de alimentos para ese bebé y estoy digamos esas primeras horas esas primeras dos horas posparto acompañando y ya luego cuando se da la ingurgitación mamaria que más o menos es al día tres o cuatro posparto la visito en su casa y hacemos el masaje correspondiente para estimular los pechos verificamos que el bebé esté bien acoplado que tenga buen agarre que las cosas vayan bien y si hay algo a lo que hay que observar si hacerle un seguimiento o mirar pues ya nos apoyaremos con el pediatra que ya pues no es con el obstetra aunque ella tiene su cita posparto con obstetra y ya nos apoyamos con el pediatra pero yo les puedo decir que mientras la lactancia vaya bien todo lo demás va bien el bebé no se va a poner pues con menor frecuencia no se va a poner amarillo que se le eleve la bilirubina mejor dicho no se va a subir lo que no se debe subir ni se va a bajar lo que no se debe bajar entonces ahí llega el milagro de la lactancia con la alimentación de este nuevo ser humano para que su salud física vaya bien y su salud mental también porque va a estar articulando sus cinco órganos de los sentidos con su mamá en el proceso de lactancia entonces ese posparto con la lactancia también lo acompaño muchas dulas lo hacen otras dulas no pero por ejemplo en mi caso que soy asesora en lactancia paquete completo y es muy bonito y precisamente por lo mismo porque es que el poder haber generado ese vínculo durante toda la gestación con la dula y que adicional a esto en un reto que también puede ser significativo para algunas mujeres como es la lactancia que esa persona con quien yo establecí el vínculo me pueda acompañar nos puede augurar una lactancia muy exitosa así es tal cual entonces en esos procesos pues ya son alrededor de unos 300 hijos del corazón que tengo ¿cuántos? me imagino que se está dando unas historias Virgen Santa eso es un montón de familias transformadas y de conciencias que seguramente eso multiplicado será un montón de beneficios y sobre todo Manu porque es que después de uno haber vivido la experiencia y por eso era que me decía ahorita me llaman porque una amiga la acompañaste le fue súper bien después de haber vivido uno esa experiencia es imposible que uno nos recomiende ese angelito que estuvo ahí para acompañarnos sostenernos y ayudarnos nos quedan unos minutitos Siri yo quisiera meterme en un tema saliéndonos un poco de lo teórico ¿por qué decidiste ser Dula? es una historia muy bonita y muy profunda muy 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 profunda no pude ser madre biológica y decidí ayudar a las familias y a las mujeres que si podían ser lo a que lo hicieran bien desde el principio ¡Wow! ¡Esa es la razón! ¡El clean es por favor! ¡Por favor! Donde está la herida está el propósito nos decía en estos días una invitada muy especial tal cual ¡Qué bonito! profesional de la salud auditora en salud recorrida en el sector salud en docencia en salud en auditoría en salud conocedora de de las bondades y de bondades de nuestro sistema más que todo como docente a lo largo y ancho del país en posgrados en diplomados y bueno mi no maternidad biológica transformó me transformó en este sentido y eso fue lo que ocurrió ¡Wow! Es poderoso increíble súper lindo es poderoso donde te encontramos a donde llamo a mí me dieron ganas hasta de embarazar a mí a ver si embarazamos ahí a otro muchacho donde te ubicamos ahí estoy ahí estoy súper disponibles para que me chateen es el que me dieron ganas y también es el 300-270-8723 que ya surgió en el oriente antioqueño precisamente en Guarne el primer centro de educación perinatal que allá he montado al servicio de todas las familias ¡Qué bien! Centro de educación perinatal ese solo título me para los pelitos ya ya es que desde ahí empieza todo allá en Guarne estoy y allá estamos ahora haciendo todos los cursos prenatales con las parejas ahora lo estoy haciendo intensivo porque sabemos que cada vez tenemos menos tiempo lo hago en todo un domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el próximo va a ser el 20 de agosto no sé si para esa época estés embarazado para que te... ¿Es verdad que aprobas? ¿Es verdad que aprobas? ¿Es verdad que cuentas? ¿Es verdad que cuentas? ¿Es verdad que cuentas? Cuentas pero no es ahí no estás ¡Qué bonito! 20 de agosto ya saben allá los espero dos días después de mi cumpleaños sería interesante celebrar mi cumpleaños en un curso perinatal Uno no sabe uno no sabe enhorabuena por este nuevo proyecto y por todas las cosas allí en las redes sociales ella constantemente nos está compartiendo contenidos de interés no solamente de cara a la preparación al parto sino en lactancia que yo pienso que es tan importante y muchas lactancias fracasan por falta de información y porque nos dejamos llevar por todos esos mitos correctizas nos llenamos de miedo y como no tenemos esa red que nos apoye que nos soporte y que nos acompañe estamos privando en palabras de Carlos González de este regalo para toda la vida que sin lugar a dudas es la lactancia materna después gestionamos un programa para profundizar también en este otro tema que sabemos que es otra de tus grandes pasiones y di gracias en nombre de esas más de 300 familias que seguramente te recuerdan con todo el amor y todo el cariño que tu hacer ha permitido vivir y experimentar gracias gracias y a todos ustedes nuestros queridos televidentes pues a estar súper pendientes y conectados allí de nuestra invitada gracias por venir y por estar con nosotros Irina a ustedes siempre bienvenida a esta casa que es tu casa y a esta sala que es tuya y ustedes allí en casita todavía falta y tenemos mucho más que contarles y hay muchas más sorpresas en nuestro programa así que no se despeguen una pausita breve y ya regresamos aquí a buenos días familia estamos en buenos días familia ya regresamos a los